Y aquí las glosas de hoy. El juez Felipe Fuentes fue el descarado de ayer, bueno, el más. Dice que sin querer se llevó a su casa los documentos de Financial Pacific. Uno se lleva sin querer chicles, plumas, hasta ahí, plumas, pero fólderes. Este ser dijo que estaba trabajando en su tesis y por eso se le traspapelaron los papeles. ¿Usted le cree? Yo no. La carta es un guacho que parece escrita por tres patines y está llena de creo y pienso que. El tipo es un juez y ni siquiera sabe escribir. Hasta habla del ruido del carro que tiene en la casa, imagínense. Casi que el perro que me mordió la tarea. Por donde lo veamos, el cuento es turbio. Además, esto pasó el lunes en la mañana. El por qué no puso el reporte como ordena la ley hasta que explotó el asunto. Él mandó la explicación tres días después de lo ocurrido. Tres. Oye, estas no son vanidades ni catálogos de panties. Y peor aún, ahí no hay registro de quién saca y quién mete cosas. Pero cuando uno va, le registran hasta la billetera. Solo por negligente lo deberían votar. Y tomando en cuenta todo el prontuario que ya tienen, mucho más. O es que es el protegido de alguien. Ya es hora de que el judicial mande un mensaje de cero impunidad. Empezando por los que imparten justicia. Nadie aprende por cabeza ajena. Pero hay quienes no aprenden ni por cabeza propia. Por ejemplo, nuestro flamante gobierno. No les bastó con la pelonera que recibieron por la conferencia de prensa y el comunicado que hicieron después del 9 de enero. Sino que el miércoles sacaron en Gaceta Oficial el reglamento de la cinta costera. Que prohíbe las manifestaciones y discursos sin autorización del MOP que administra la cinta. Imagínense, prohibido convocarnos y hablar en la obra que pagamos nosotros mismos y que además es un espacio público. ¿Dictadura? No, ¿qué es eso? Y además, eso va en contra del artículo 38 de la Constitución. Que reconoce las reuniones pacíficas como un derecho. Y dice que las manifestaciones al aire libre no están sujetas a permiso. La metida de pata y las críticas fueron tales. Que ya decidieron eliminar esa partecita del decreto. Y ya salieron todos diciendo que nunca fue la intención coartar la libertad de nadie. ¿No? Y entonces, ¿por qué pusieron eso tan explícito ahí? Eso no es que se le fue una coma o una tilde. Ahí nadie se ha leído la Constitución. Además, si el presidente viviera en Vía España, hubieran prohibido las manifestaciones también en Vía España. Es que se las buscan y después se hacen las víctimas. En todo caso, menos mal tienen asesores legales, ¿no? Tanto que nos cuesta eso. Si no hubiera Ciudadanos que leyéramos, el camaronazo ya hubiera pasado. Ténganlo claro. Por este tipo de cosas, es que tenemos que estar ojo al Cristo. Ayer salió Camacho diciendo que Rómulo Rux no marca más de 1% en las encuestas. Y Cheyo diciendo que Martinelli saldrá 10% arriba de Rómulo. ¿Qué encuestas estaban usando estos? ¿Serán las mismas que ponían a Mimito volando? Y por cierto, doña Marta, ya tiene el discurso listo para el lunes si pierde. Digo, es una posibilidad que el traidor se vuelva compañero. Y hablando de Camacho, ayer, como pocas veces, perdió la calma. Se alteró y todo. Esta vez le ganó a Naizel Rosas, que se mantuvo en su guión defendiendo a Rómulo Rux bien elegantemente. ¿Qué pensará Jorge Alberto Rosas de la Primenemy? ¿Estará asustado por lo que le vienen las elecciones con ella o todavía no? El otro desatino de ayer fue el audio de Martinelli con culillo, como decía él, pidiendo el voto desde el fondo de su corazón. Que vea un electro para creerle si tiene corazón, pidiendo el voto para él primero y para todo su combo. El que debe estar pechón es Francolini, a quien llamó su mejor amigo. Y así, a modo informativo, a Marta solo le dijo mi esposa y ella. A Camacho le dijo mi leal copartidario y hermano y amigo. Casi casi que perrito faldero, al lado de Francolini, ¿no? Y para rematar, dijo que pronto volvería a Panamá. Ja, si cuando dependía de él no lo hizo, ahora que no depende de él va a venir. Y lo dice con una autoridad y una seguridad como si mañana fuera a agarrar un avión de copa. Por favor. El gobierno está publicando con bombos y platillos que los embajadores de la Unión Europea aprobaron la salida de Panamá de la lista negra. Y antes de tiempo. El detalle es que, a cambio de qué, gratis, transparencia, gobierno, transparencia. Nosotros tenemos derecho a saber a qué nos comprometimos. Y por los lados del panameñismo, Mario Cheleco llamó a una inscripción nacional el domingo. Ajá. Mostrando sus dotes de estratega. La convocó para el mismo día de las elecciones de CD. Pero el detalle más importante es que primero soltó los anuncios como si fuera el partido panameñista el que convocara. Y cuando el directorio, que está mayormente con Blandón, pitó y le saltó encima, le tocó cambiar el anuncio y poner abajo, te invita el movimiento de unidad panameñista con la M de Mario esa que pone abajo de todos sus checheres. ¡Plop! Y los saluditos de hoy, ya para acabar, van para Yanivel Ábrego, que sigue sin acatar la orden que le dio la Corte de entregar la información de los contratos de servicios profesionales. Ya hasta Antay le pidió cumplir con la ley. Qué increíble que haya que pedir a las autoridades cumplir con la ley, ¿no? A Varela, que ayer anunció que en marzo nombrará al director de la policía. A ver si de aquí a allá se le va la idea de esa loca de nombrar a Picuiro. Presidente, no repite el error de la magistrada. Ya fue como suficiente, ¿no? Y a Giselle Burillo, que hasta contrató a un perito grafólogo, imagínense, para demostrar que la carta en la que Martinelli le dio apoyo a Alma Cortés, su contrincante, no fue escrita por él. Mija, ¿qué parte de que Martinelli es cambiante, por decirlo bonito, usted no ha entendido? Eso es mínimo mínimo Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Y estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas o compartirlas, pueden hacerlo a través de las redes de Ecotv, Telemetro.com o RPC Radio, o a través de Flor Misrachi, mi cuenta de Twitter, que tengan un excelente día y nos vemos el lunes. Somos ECO, tu referencia.